¡Hola señores! Esto no empezó y ya los estamos riendo. ¿Cómo les va? ¿Voy mediodía? Miren lo que es la televisión moderna. Hoy tengo una trompeta, mirá esto. Ahí lo tenés, ¿eh? Voy mediodía para todos ustedes. Un placer realmente estar acá en el show del problema, como siempre. Prepárense, porque hoy nos sumergimos nuevamente con este calor en el mundo de las mascotas. Tiernas, hermosas mascotas que no muchas veces generan satisfacciones, sino muchas veces terminan generando problemas. Esta vez se está generando un problema grave, ¿viste? Cuando te dicen o la mascota o vos en una casa, esto genera muchísimo ruido. Hay una mamá que está recontrapodrida de una mascotita que parece que ha ingresado hace poco a una casa y les cambió la rutina. Parece que le quiere pegar fría a la mascota. Lo vamos a conocer ahora. ¿Cómo estás, Ignacia? Buen mediodía. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué está pasando, eh? Es que me tiene cansada mi hija con su gatito que todo el día. Gatito acá, que es un caos. ¿Es un caos? Sí. Mi casa, ¿por qué no? Va contra mi religión. No figura en la Biblia. ¿Por qué? Para... ¿Por qué? Pero para... Rebobinamos. ¿Cómo? ¿La mascota no figura en la Biblia? ¿Por eso no puede estar ahí? No, 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 no. ¿Vos sos muy creyente? Soy muy creyente y es todo un tema. Pero no hay ninguna ni más. ¿Qué está en la Biblia? ¿La cabra, la oveja? No, digo yo. Ah, decís vos. Ah, en tu Biblia. El tema, en mi Biblia, de mi casa. Ah, la Biblia de tus chicos. Sí, la Biblia de mi casa. Es el reglamento de la casa. Es el lugar religioso. Exactamente, que yo llamo Biblia. Ah, la Biblia. O sea, en tu Biblia no se permite tener gatos en tu casa. No, no, no. No, no. En muchas casas tampoco, pero ahora... ¿Tu hija trajo un gato? Sí. De verdad, ahora, ¿tu hija trajo un gato? Sí. Y eso te cambió un poco la vida. ¿Vos no querés el gato? No. La quiero conocer a tu hija. No, no, no. ¿Cómo estás, Madeline? Buen mi día. ¿Cómo te va? Hola, buenas. ¿Todo bien? Todo bien, sí. Gracias por venir. A ver, ¿qué edad tenés? 24. ¿24 años? ¿Todavía vivís con mamá, con papá? Sí. ¿Todavía vivís en la casa familiar? Trajiste un gato. Y mi mamá no lo quiere. ¿Y por qué no quiere el gato? No, no le gustan. Dice, como escuchaste, no está en su Biblia. No sé por qué no lo quiere. El gato no hace nada. Lo que no está en la Biblia de ella no puede pertenecer al grupo familiar, digamos. Es como el círculo de la confianza, así como que si no está ahí, no puede entrar. ¿Y qué hace? Son sus reglas, sí. ¿Hace lío el gato? No, no hace lío. Me imagino que no hace lío. ¿Qué hace el gato? Pequeñas cositas, pero no es nada. ¿Qué hace? A ver, ¿qué hace el gato? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué no hace? Decime, ¿qué no hace el gato? ¿Qué hace el gato? ¿Qué no hace? ¡Decímelo! Bueno. ¿Trabajar? Eso no hace. No la dura el gato. No trabaja. Le tengo que dar de comer. Encima. Pero es una mascota. Sí, pero mi hija trabaja. Madeline trabaja. Yo tengo que darle de comer, cuidarlo. Quiero ir de vacaciones, no puedo ir por la mascota. Pero podés llevar al gato. No. ¿Cómo no se puede llevar un gato de vacaciones, chicos? ¿Sabés la cantidad que se van de vacaciones? Hay un montón. Aparecen después fotos en Miami, fotos raras, aparecen en todos lados. ¿Con quién se fue? ¿Y la llevaron? Siempre hay mucho. ¿Pero gato de cuatro patas o de dos? No, estamos hablando de la mascota. No sé qué estás hablando. Ahora, vamos a conocer las pruebas acá en Show de Problema. Esto es un conflicto. ¿Qué sé yo? ¿Estará el gatito? ¿O no estará el gatito? Yo no sé lo que va a pasar. Pero hay pruebas, señor. Vamos a ver. Mirá lo que es el gatito. Esto es hermoso. Chicos, mirá lo que es la mirada. Pará, chicos. A ver. ¿A qué cambia las mascotitas a los gatos? Definime esta foto. No te genera nada. Nada. ¿Te da asco? Nada. ¿Te da repugnancia? No, no. Es que lo miro y veo la comida. Acá tengo que ponerle todos los días. Este alimento que está acá. Te voy a poner todos los días. ¿Come maní con cerveza? ¿Qué come este gato? No. Este gato es de los gatos borrachos. Bueno, pero... ¿Maní come el gato? Cada gato come maní. Bueno, que te cuente, Madeleine, ¿qué hace el maní ahí? No sé. Quiero saber qué impresión te causa eso. Yo no sé lo que está pasando, pero un gato se metió en la casa y parece que está generando ruido. Hace, hace cosas que yo no sé qué son. Come maní, no sé, qué sé yo. Vamos a estar pensando. Si vos acá está, y a ella seguramente le está generando todos dolor de cabeza. Claro, le metieron un gato en la casa sin su consentimiento. Según la mamá, no está en la Biblia. Ahora, estábamos viendo la fotito. ¿Cómo se llama el gato? Michelle. Michelle. Sí. Michelle, qué lindo. Sí, le cambia el nombre también. Ella le cambia el nombre. ¿Para qué te genera esta foto a vos primero? A mí me encanta, es hermosa, es una dulzura mi gatito. En tu casa no son de tener muchas mascotas, ¿no? Tu mamá es como que nunca fue... No. Mirá, así. No, no, así duerme en el sillón. ¿Esto es en el sillón? Sí. Ah, ojo acá. Me imagino, pará, pará, me imagino que te deja los pelos en el sillón. No sabés lo que es. ¿Qué te deja? No me puedo sentar con ropa oscura, ¿por qué? Porque el pelo del gato. Todo el día te marca todo. Todo el día. Ahora pregunta, de verdad. Sí. ¿Vos sentís, y esto de verdad le pasa a muchas mamás? Sí. ¿Vos sentís que ella trajo el gato y quien se está haciendo cargo de Michelle, de esta gatita, en realidad sos vos y no ella? Y sí, porque ella trabaja, entonces, ¿quién se queda en la casa? ¿Quién cuida el gato? ¿Quién cuida el gato? Yo cuido el gato. ¿Cómo vos cuidas el gato? ¿Pero tu mamá no es la que le da de comer? Bueno, a veces sí le da a ella de comer. Y, pará. Pero le da maní, sí. Pero está mal que le dé maní. O sea, le tiene que dar alimento. Me lo va a enfermar, sí. ¿Cómo le vas a...? Pero mirá, se comió el maní y quedó así tirado el gato. Quedó hecho pelota. A ver, sí, se reen ustedes. Hasta ahora se reen. Sigue morfando a maní, chicos. Es parecido al alimento, pero no. Qué sé yo. Va a venir, no va a venir el gato. Yo no lo sé lo que está pasando. A ver, a ver. Este es Michelle. Este es el gatito. Está bien. O sea, a vos te puede generar risa, sonrisa. Estás acá, digo, en televisión. ¿Cómo es el nombre del gato para vos? Se llama Michelle. Michelle. ¿Pero cómo le cambiás el nombre? Me dijo ella. Michelle. Le digo Michelle. Ella dice Michelle. No. Ah, me cago en el... No. O sea, vos le decís Michelle y ella le dice Michelle. O sea, es lo mismo. No, es lo mismo. Vos te pensás que el gato te dice si es lújula o es grave. No, no. El gato no le importa nada. El gato responde. Yo le digo Michelle. ¿Qué? Michelle, con T. Ah, Michelle. Vos le decís... Ah, no le sale. ¿Es gato? ¿Es macho o es siempre? Es macho. Chicos, avísenme. Ah, es Michelle. Y vos le decís Michelle. Claro. Y encima... Para vos es medio rosadito el gato. Ah, más o menos. Pero encima... El gato es medio... Claro, para ella es Michelle. Y para ella es Michelle, ¿me entendés? Es diferente decirlo así de esa forma. Sí, sí. Pero encima le puso nombre de persona. Decime si no es verdad. ¿Cómo un animal? ¿Qué se llama Michelle? ¿Cómo se puede...? ¿Y encima francés? Michelle Jordan. Michelle Schumacher. No. Mijael. ¿Eh? Michael. ¿Qué sé yo? Michelle Jackson. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama así? ¿Cuánto parís? Michelle Delcel. No sé de qué se llama Michelle. La verdad que no lo sé. A ver... ¿De dónde sacaste el nombre Michelle? Y porque le empezamos a decir Mitch, Mitch, como a todos los gatos. Mitch... Ah, tipo... Mitch Buchanan. ¿Qué? Michelle, ¿eh? Michelle. Sí. Johannesburg. No puedo decir marca, chicos. A ver... Sí. Michelle Obama. Hay muchos nombres, ¿no? Michelle... Es... Puede ser un montón. ¿Qué sé yo? Michelle Jordan. Estoy pensando en un montón. Ahora... Para vos es Michelle, para tu mamá es Michelle. Sí. Es como un toque más afrancesado. Es una cosa más suave. No, pero se confunde aparte. Porque a veces le dice el millo, la milla. El millo. La millo. Me cambia todo. Perdón, perdón. Vamos a los millos. Chicos, ¿vamos a lo serio? Vamos a lo serio. Puede causar gracia, pero de verdad a veces tiene algunos ribetes que yo puedo decir... Esta es la falta de tolerancia de una persona que no le gusta una mascota. Y a la persona que no le gusta una mascota va a hacer lo posible o lo imposible para que esa mascota se vaya accidentalmente, se pierda, se abrió la portita y se fue. Un día Michelle... Michelle la pasó un colectivo, ¿sabés qué? ¿Cómo quedó Michelle? No. A ver... Perdón, no, perdón. Perdón, perdón, perdón. Digo, estoy pensando a ver qué puede llegar a pasar con este gatito. No sé, ¿vendrá o no vendrá el gato en este mediodía? No. No toqué la trompetita, ¿eh? No toqué... Ahí está la trompetita. Hacemos una pausa cortita y ya venimos con más, señores. ¿Ven a ver el problema? ¿Vino o no viene Michelle, Michelle, Michelle? ¿Cómo es? Pausa, ya venimos. Vale, levanta. ¡Venga ese gatito! Bueno, sí, estamos hablando sobre un gatito. ¡Que vengan nomás! Atentos a los que se están sumando en este momento. Está Ignacia, una mamá que está acusando a su propia hija de haber metido un gato en la casa, así una mascota sin consentimiento. No sabemos si el gato se llama Michelle, 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 no sabemos muy bien el nombre. Lo cierto es que genera confusión porque también de tu parte hay una especie de odio a la mascota. No te gusta para nada. No, no, no. Te hago una pregunta. ¿Alguna vez pensaste... ¿Hace cuánto está de gasto y tú estás en la casa? Y hace seis meses. Seis meses, seis meses y te viene haciendo la vida imposible. Sí. ¿Alguna vez pensaste, y perdón, no, en este caso hay gente que la verdad tiene esa maldad, o lo piensa, dejar la puerta abierta o dárselo a una vecina? No, desapareció. Te cuento, desapareció una semana, yo era lo más feliz que podía haber. ¿Pero cómo era lo más feliz? Ella estaba mal. ¿Cómo? A ver, contame, ¿qué pasó esa semana? Fue la semana más triste de mi vida y ella estaba saltando por la casa. Claro, claro. A ver, pará, pará. Sí, porque no me ensuciaba el sillón, nadie se acostaba en el sofá, nadie me ensuciaba la cama. No hablés, porque te sentaste arriba de Michel. Sí, sí, admito, sí. Porque quería... Venía a tomar mate y ¿quién estaba en el sofá? ¿Quién? ¡Michel! ¿Y te sentaste arriba del gato? Sí. Sí. Chico, ¿el gato está bien? Está, chico, está, chico, está, chico, vivo el gato. Sí, ahora está bien. Ya se recuperó. Lo lesionó, lo lesionó el gato, se sentó arriba. ¿Puede sentarte de propósito arriba del gato? Y un poco te digo la verdad, un poco sí. Pará, pará, pará. Soy feliz. Pará, pará, pará. ¿Vos te sentaste arriba del gato para que el gato...? Sí, sí. Un poco sí. ¿Y no te da lástima por tu hija? Porque tu hija lo... ¿Qué pensás que tu mamá quiera matar al gato? Así, sentándote... La verdad que me da mucha bronca. ¿La reconocés como tu mamá, digo, que tenga ese tipo de valores con las mascotas? No, la verdad, yo por suerte no heredé esa parte maléfica, digamos. Maléfica. ¿Ocupa? Sí. Sí, maléfica, sí. Pero la maléfica le da de comer. No soy tan mala después del... Maní le da de comer. O sea, vos lo diás, lo diás pero lo alimentás. Pará, vamos a ver acá. Pero sí. Parece, chicos, parece que hay un video. El día que llega el gatito. A ver, lo vamos a ver acá. Mirá. ¿Vos caíte así de la nada con el gato? Sí. Má. Mirá lo que te traje, dice. No, no, no. No. No le se enganza a los mamá. Ay, es hermoso. ¿Se va a quedar? No, querida. Sí, sí. No, no, no. Se tiene que quedar. No. Sí. Mirá lo que es. Es hermoso. Sí. Sí, hermoso. Mirándolo con un solo ojo. Ay, sí, lo voy a dar la noche con la madre. No, 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 no. No, no, no. Maléfica, el gato en casa no, ya te lo dije. ¿Qué? A mí no me gustan los cuatro patas, ¿eh? Así que me los sacás de casa, ¿eh? Se queda ahí, punto. Eh, pará, pará, pará. Pará, pará, pará. ¿Sabés qué me da la impresión? Digo, Ignacia, vos sos la persona que pone orden en la casa, ¿no? Sos la persona que lleva las riendas, digamos. Sí. Sos la ama de casa. Sí. Sos la que lleva el timón. Sí, la que limpia también, ¿eh? Ella tiene 24 años. Sí. Esto, de verdad, ¿eh? Quiero que me lo respondas de corazón. Porque te noto que en algún punto te reís porque te causa gracia. Pero a la vez me imagino que te causa enojo o tristeza porque no te bancás la marcota. Es que cuando estoy nerviosa me pongo, me río. Ah, cuando estás nerviosa te reís. Ahora, espera. Tu hija tiene 24 años, ya es grande. ¿Vos trabajás? Sí. ¿En algún momento pensaste decirle, vos querés estar con el gatito? La portita para afuera, los dos. Vos y el gato. Lo pensé. ¿Te gustaría que tu hija se vaya a vivir sola con el gato? Lo pensé. Pero por otro lado me voy a sentir muy sola también. Ah, 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 ah. ¿Vos pensaste en algún punto irte a vivir sola con tu mascota? Porque no se puede vivir en tu casa. Digo, ¿sí? Si está tu mamá. Digo, ¿qué es tu mamá? Pero a la vez es tu peor enemiga. Y para el gatito ni hablar porque no la debe querer. Michelle, Michelle, no sé cómo se llama. No sé. La gente lo que dice, está el gato acá, se siente... ¡Prrrra! ¡Chao, gatito! ¡Chao, gatito! ¡Chao! Digo... Psicológicamente lo lesionó, pobrecito. Psicológicamente lo lesionó. Imaginante, sí. ¿Vos la mira a tu mamá y se espanta al gato? Eh, un poco. Porque dicen que el gato percibe las buenas y las malas energías, ¿viste? Las mascotas perciben los tonos de vos, todo. ¿Qué pasa cuando la mira a tu mamá el gatito? Trata de no ponerse en el camino, en realidad. La ve pasar y huye para el otro lado. Y huye. Sí. Ahora, cambió, perdón, cambió la relación entre ustedes a partir de la incorporación del gato. ¿Cambió la relación en la casa de ustedes dos? Sí. ¿Se tratan mal? Y ahí andamos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Contame cómo es un día. ¿Cuál es la discusión? No, porque si el gato se queda adentro, cuando yo salgo, por ahí se va y se sube a mi cama. ¡Oh! ¿Y qué pasa si la mascota se sube a tu cama? Y me hace caca en la cama. ¡No! ¡No! ¿A vos te parece que yo puedo permitir eso? No, es un gato maleducado. Nada peor que un gato maleducado, ¿no? No, y encima, encima... El gato es como muy independiente, no es como el perrito en algún punto. Sí, cariño en mi cama. Cariño en tu cama. Justo en mi cama. No, chicos. Y yo que me voy para dormir y me acuesto y ¿qué encuentro? ¿Esto es lo que deja en tu cama? ¡No! No, no se puede montar. No, no se puede montar. No, no, no. Es... Sí. Sí. ¿Esto no es una zapatilla con barro? No. Porque esto es una zapatilla con barro también. No. ¿Qué sé yo, chicos? No, 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 no. Y encima... No, no, no. Esto es desagradable, chicos. No. Lo tengo que llevar. A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿con qué no se encuentran? ¿Qué es esto, chicos? Me rompen los chiches. Esto es un osito acá. Pero no es una mascota, no es un pe... Esto te rompe todo. 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 A ver, déjame ver otra cosa. ¿Qué es esto? Me pilla. ¡Oh, chico! Pero a vos, ¿te parece que yo puedo querer un animal si me hace todas estas cosas? Dicen que el pis de gato no se saca más. No. La almohada la tiré. La almohada la tiré. O sea, te está saliendo un montón de plata. Sí, pero sí. A vos, ¿qué te gustaría que haga tu hija? ¿Que lo saca el gato, que lo lleve a otro lado, que se lo regale a alguien? Sí, me gustaría, sí. ¿Te gustaría que se vea el gato? Sí, la verdad que sí. ¿Vos estarías dispuesta a dejar el gato que se vaya, a regalarlo, a dárselo a una vecina, una amiga, un amigo, un novio? No, el gato se queda, aparte ya es su hogar, ya... ¿Y qué pasa con esto que le rompe todo a tu mamá? Que hace sus necesidades... Mirá esto, esto es un asco, hace sus necesidades en la cama. ¿Y por qué sabe que no la quiere? Mirá esto. Ah, por eso. Es la forma de vengarse del gatito. Vos sabés que el gato se venga de tu mamá. Claro, chicos, esto es Tommy Jerry en algún punto, como perro y gato. O sea, es una batalla entre Mitchell y tu mamá. Sí. Ah, o sea, a vos el gato te ve como un enemigo. Qué feo cuando hay gato enemigo. Sí. Gato demoniado. Es lo peor que hay. Acá hay gato encerrado, chicos. Sí. Es lo peor. Vos en algún momento te gustaría agarrar el gato y... Pero sí, sabés que subiría la terraza y ponle el gatito por ahí. No. De verdad, ¿eh? No, no, no. Eso no, eso. Eso no, no. No, no, eso no es un buen ejemplo porque para eso no hay que tener mascotas. Es la verdad, Madeleine. No podés. No, ¿cómo que no? Perdón, vos no tenés miedo. Perdón, vos no tenés miedo que un día venga y tu mamá te diga... Vas a entrar y te tire el gato por la terraza. No tenés miedo que te pase eso. Sí, la verdad que un poco de miedo me da... Tenés miedo. ¿Cómo la definís a tu mamá? Porque tiene un instinto peligroso, digo, con la mascota. Y es anti-animales, en realidad. Anti-animales. Pero pará, pará. Una cosa es que no te gusten los animales y otra cosa, y ustedes lo deben saber muy bien, otra cosa es que quiera liquidar ese animal, o sea, que lo quiera matar. Perdón, lo tengo que decir así, chicos. Y la verdad que me da mucha bronca. A veces no la quiero reconocer como mamá cuando hace ese tipo de cosas. ¿Cómo la... ¿Ah, sí? Sí. O sea que el gato es mejor que yo, ¿no? Y pero el gato no te quiere matar. No. Pero me ocupa la casa. Me ocupa la casa. Me ensucia. ¿Quién tiene que limpiar lo que hace el gato? Soy yo. Claro, a vos te va a matar de un infarto el gato si sigue haciendo esa cosa. Bueno, sí, sí, seguimos este paso. Vos con el desorden te infartaste, que es una cosa que te deja... Claro, ¿quién no se habrá infartado con un gato alguna vez, no? Sí, pero sí. Cuando vas así, y de repente aparece así, y te llega el susto y decís, ¿qué lo parió? Está inflada la cosa, ¿no, negro? Una cosa tremenda, digo, porque a veces puede pasar que vos te pegas el sustazo así y dices, ¿qué hace el gato? ¿Qué hace el gato? ¿Qué hace el gato? Señores, tanto hablamos de Michelle, Michelle, Michelle. No es Obama. Parece que vino acá. Bueno, viste que en una semana se va, viene Donald Trump en una semana, así que perfectamente le podría haber traído la producción. Me dijo que llegó al programa. Está acá y vamos a ver cómo reacciona, qué va a pasar en este mediodía. Le damos un fuerte aplauso o en silencio, no sé cómo recibirlo. Señores, llega el gato al show del problema. Tenemos acá, está Michelle con todos nosotros. Vamos a ver cómo reacciona. Despacito. ¿Qué facho se suena? ¿Qué está viendo? ¿Qué está? Chicos. Parece un leopardo asustado. Pará, pará. Bajame, bajame. Chicos, hagan silencio por única vez en el 2017. Se los pido una vez que no le faltan el respeto. Respeten a los gatos, chicos. A ver. Acá está Michelle. ¿Tiene carácter Michelle? ¿Es bravo? Es una cosa... Y con nosotros es tranquilo, pero... ¿Vos lo podrías sacar de la jaulita? Pero le da... Y le da miedo. Es la primera vez que sale de casa. A ver si lo sacá. O sea, la primera vez que tiene fama encima. Vos tenés la UPA siempre porque no quiero que se vaya. Escapes. Ya veo que nos queda como el pato que todavía lo tenemos abajo de la escenografía. No, ahora lo voy a sacar. ¿Y si se va? No, pero ¿lo podés agarrar o no lo podés agarrar al gato? A ver. A ver. Chicos, bueno, esta es la última imagen de Michelle que estamos viendo en cámara. No. No, no, no. Cosí. Hermosa. Chicos, es muy lindo el gatito, ¿eh? Muy lindo, ¿eh? Sí. Ahora, ¿cómo reconocen a los dueños los gatos? Sí que son... A ver, Ignacia, ¿vos qué pensás de gatito ahora que está saliendo? Que lo van a sacar. Sí, lo van a sacar. Ahí está. Cosita. Ahí está, mirá, mirá. Lo estás tratando de sacar de la jaulita. A vos te parece. Ahora, qué loco que ella tenga ese instinto de amar a las mascotas y vos no, ¿no? Un poco define... Define a las personas la gente que quiere a las mascotas y las que no. Sí. ¿Para vos sí? No quiere salir. ¿Cómo es una persona que ama a las mascotas para vos, Ignacia? Para mí son personas débiles. ¿Débiles? Sí. Chicos, ¿a vos te pasó algo con alguna mascota? ¿Tenés algún trauma? ¿Te mordió un perro? ¿Te saltó una jirafa? ¿Te aplastó un elefante? ¿Pasó algo? Sí. Cuando era chica. ¿Qué te pasó? Tenía un gato que cuando pasaba me agarraba así y me arañaba. No, no quiere. Ahí está. Ahora entiendo el trauma de varios acá, ¿eh? Ahora lo voy a entender. Acá hay algunos que los habrá arañado. Claro, es un tema. ¿Lo vas a... ¿No quiere salir? No, no quiere salir. ¿No quiere salir? No. Está muy... Se puso muy ahí. ¿Vos pensás que está justo apuntando a la cara de ella el gatito? Y le tiene miedo. Y si lo apuntás para atrás... Ahí tenés una correa, si querés, ¿eh? Sí. ¿Tenés una corredita? ¿Lo podés sacar? ¿Lo podés tener acá? Si no, lo ponemos ahí arriba. Sí, ponelo ahí arriba, pero lo queremos ver. Yo no quiero... Chicos, a veces el gato es tan... Reconoce tanto al dueño. Si vos te acercás, te puede morder, te puede racuñar. A ver, pará. Te voy a ayudar acá. A ver acá. Este es el gatito. Pero ponelo así, porque si no se ve como una especie de heladera. Esta es la heladera que yo tenía cuando era estudiante. Ay, sí. A ver, ¿te acuerdas? A ver si lo podés sacar. A ver. ¿Vos pensás que siente la presencia de tu mamá, él? Sí. ¿Viste? Sabe que está ahí. Es como una especie de algo maligno para él, ¿no? Y se puso a la vuelta. Me parece que se durmió, ¿eh? ¿Ves? Se durmió. No sé. Ahí se relajó, se relajó. Sacalo de la jaulita. Está tranquilo. Ahí está, ahí lo podés sacar. Ahí lo podés sacar. Pará, lo vamos a sacar despacito. Está saliendo el gato. Chicos, del momento donde estamos conociendo a Michelle, este gato de la discordia. Vení el cosita. Ahí está, ahí está. Está saliendo. Y en algún día va a haber que sacarlo. Está asustado, ¿eh? Sí, va a haber que sacarlo algún día, si no. Vamos, Micho. ¿Se mete? Sacalo un poquito de la jaulita. Ahí podés. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver, Micho, ¿le? Ahí está. Estamos trabajando con el gato. Ignacia, ¿querés dar una mano vos? No, no. No, no, no. Por mí, ¿qué? No. Por vos que se quede ahí, ¿no? No, no, ¿qué se quede ahí? Ahí está. Ahí está. ¿Te rejuñó alguna vez este gatito a vos? No quiere, no quiere. No. ¿No quiere salir? Bueno, déjalo ahí, déjalo ahí. Déjalo ahí. Eso lo dejo. Déjalo ahí un ratito, ya quizá cuando se relaje, chicos. Pasa que en realidad no es solamente Ignacia. Son los animales que yo tengo acá, que también espantan, ¿no? Hay que decirlo así. Sí, lo dije. No saben las caras que hay acá en este momento, claro. Hay cara de puma, gato, todos tenemos. Ahora, ¿qué pasa cuando lo ves al gatito este? ¿Qué te gusta? ¿Qué te nace? ¿Viste cuando en un instinto decís, yo desearía que a este gato le pase? ¿Te cuento? Sí, sí, me encanta. Guarda. Cuando vengo y entro a mi casa, el gato durmiendo, sucio acá, sucio allá, hasta las plantas me lo arranca. ¿A vos te parece que una persona puede llegar a querer un gato así? ¿Te dan ganas de qué? De matarlo. ¡No! De matarlo. ¿No te parece fuerte lo que está diciendo? ¿Cómo lo vas a matar? Sí, porque ¿sabés qué? Me tiene podrida. Esa es la realidad. Tenés que aprender a convivir. ¿A convivir? Sí. ¡Comprate un perro! ¡Jamás! ¿Esto te duele? Digo, más allá de que te enoje. Me parece algo muy feo una persona que no quiere una mascota. Me parece muy feo. ¿Saben por qué? Digo, porque ustedes pónganse a pensar la cantidad de chiquitos que no tienen la maldad de los grandes. ¿Viste? Cuando uno ya empieza a ser grande empieza a tener cosas malas. Cuando uno es chiquito, tiene toda la inocencia por delante. Un nene puede acariciar a un gato, un perro, no tiene ningún problema. Hay una química entre las mascotas que es fundamental. Y aquellas personas que cuando van creciendo, son adultas y tienen ese feeling con las mascotas, de verdad lo entienden. Una mascota es mucho. No es solamente tener un gatito. Es compañía, es confianza, es un miembro más de la familia. Hay gente que los quiere como un hijo, de verdad. Ahora, me parece muy fuerte que diga que lo querés matar. Porque, mirá lo que... O sea, ese gato no tiene maldad. Es una cosita chiquita. Vamos a ver qué dicen ustedes. Yo creo que saben qué están diciendo las redes sociales. Ojo, porque el tema de los animales es algo muy sensible. Mirá, Carlita dice... Personas débiles, los animales son lo más lindo que hay. La señora no sabe el amor que se pierde. ¿Vos estás sola? ¿Estás en pareja? ¿Estás sola? ¿Estás sola? Sí. Y hace mucho no recibís una caricia, un amor, un... ¿Qué es eso? Un feeling, un mimo. Un mimo. Y podía ser de vez en cuando. De vez en cuando. No querés decir tanto porque tu hija no va a saber, digamos. Sí. Si hay algún feeling, alguna pro. Liches te quiere mimar. A ver. Si no querés a los animales, no te querés a vos misma. ¿Te está pasando que no te querés a vos misma también? Uy, chicos, qué profundo. Sí. Sí. No te querés a vos misma. No, porque a veces pienso que, bueno, las cosas, uno cuando la vida misma te va llevando y pensás que por ahí no tiene mucho sentido quizás. Al cortar la música, ¿cómo? ¿No tiene mucho sentido o qué no tiene sentido? Y la vida en sí, cuando pasan tantas cosas... ¿Por eso estás triste? ¿Estás mal? Sí, a veces sí. ¿Y por qué estás bajón? Y en vez de tratar de estar mejor, eso lo llevas al odio, lo llevas al enojo. Sí, lo llevo al odio porque me crea mucho conflicto. Esto se te llegan los ojos de lágrima. Sí, sí, sí. Es difícil charlarme, me imagino, para vos. ¿Sabés qué? Es como que el animal como que me saca espacio, quizás, de las cosas que yo quiera hacer. A ver, vamos a entenderlo, porque habrá que entender acá lo que está pasando. Vos reflejas en el animalito algo que a vos te está faltando. Sí. Y eso lo volcás a la bronca. En vez de decir, bueno, voy a tener ese espacio que a mí me hace falta, ese amor, porque te pregunté esto y te cambió la cara. Los ojos se te pusieron brillosos, medio lagrimosos. Porque imagino que sos una mujer que en algún punto debe haber sufrido mucho por algo. No lo sé, porque recién nos conocemos. Sí, sí, sí. Pasan cosas en la vida. Pasan cosas en la vida. Te han pasado cosas tristes, bajón. Sí, sí. ¿Y por qué vos sufrís, lloradio, en algún punto te pega este bajón, que lo reciclás o lo marcás en el odio que justo también lo recibe tu hija, que es todo lo contrario? Ella tiene el amor por la mascota. Y vos la odiás a esa mascota. Claro, porque ¿sabés qué pasa? Que a veces uno está cansada también, ¿no? De cosas y bueno... ¿Me podés contar algo? Porque si no es como que no se entiende todo esto. Sí, de cosas. Contámelo. El trabajar, el venir, tener que ocuparte del animal, por ejemplo. Y bueno, yo creo que es un poco eso lo que me lleva a eso. Para que la gente entienda. ¿Por qué estoy triste? Y porque de repente, qué sé yo, me gustaría ver a mi vieja, no puedo ir. ¿Tu mamá vive? Sí. ¿Y dónde vive tu mamá? En Paraguay. En Paraguay. Sí. Y está muy lejos que no la podés ver a ella. Y sí. ¿Y por qué no la podés ver? No, voy una vez por año. Una vez por año. Sí, sí, sí. Y eso, extrañás mucho a tu vieja y todo lo que te queda acá por ese amor que extrañás, a veces vos sentís que lo reciclás en odio, lo reciclás en bronca. Y a veces sí, a veces sí. Y te duele eso porque, perdón, no debe estar bueno que la gente, que también está percibiendo esto, es decir, es muy fuerte porque Verano chocó mucho a todos, que diga, lo quiero matar al gatito. Me imagino que la gente del otro lado está diciendo, ¿cómo esta señora lo quiere matar? Y uno piensa, ¿qué le debe estar pasando a usted o a vos para que diga, no, este animal lo quiero liquidar? Porque me imagino que sentís que le roba tiempo, te roba tiempo a tu hija también, ¿no? Porque le están a tiempo. Sí, un poco, quizás celos también. ¿Celos? Sí. ¿Vos sabías que le pasa esto a tu mamá? Que está triste, que está bajoneada, que extraña a tu abuela. Me estoy enterando ahora, la verdad. ¿Y por qué? Digo, ¿ustedes se dan cuenta lo que pasa en este programa? ¿Cómo charlando? A veces, solamente son cuatro o cinco preguntas nada más, que a veces chicos pasan los días, pasa el tiempo, pasan un montón de cosas y no se mueve nada, no se mueve la aguja. Bueno, ¿te pone bajón esto? ¿También te pone un poquito triste todo esto que está pasando? Sí, porque en sí somos una familia y deberían acostumbrarse entre ellos, me haría muy bien eso a mí. ¿Te haría bien que el gato se adapte a la familia y que tu mamá lo quiere y lo aprecie como vos lo apreciás? A ver, es tremendo, ¿no? Se cortó el clima mal, pero de verdad a veces hay que llegar hasta acá para entender lo que está pasando. Ustedes están llamando por teléfono, vamos a cerrar la votación telefónica, quiero saber de qué lado están. Del lado de la mamá de Ignacia, que descubrimos sobre el final que no solamente que odia, sino que está tan mal ella o está tan triste que en algún punto lo descargan una parte de odio a la mascota. Está Madelén, su hija, que lo banca y quiere tener el gatito ahí. A ver de qué lado están. Ignacia, solamente el 20% de la gente te banca a vos. Madelén, el 80% de la gente que está ahora en vivo mirando, te está bancando a vos en este momento. ¿Les dice algo esto? ¿Les dice algo esto? ¿Este gráfico? ¿Te duele este gráfico? Sí. ¿Te hace sentir que estás equivocada? Un poco sí. Bueno, vení para acá, por favor. Vení, Madelén, por favor, para acá. Vamos a ir a una instancia que es, después de charlar tanto, vamos a ir al cono del silencio. ¿Venés que te ayudo a bajar? Sí. Vamos acá, despacito, ahí está, muy bien. Vamos a ponernos acá, ahí nos enfrentamos. Sí. Un poquito más adelante, por favor. Y a partir de ahora le voy a decir a la producción que baje el cono del silencio. Yo voy a cortar el micrófono de ustedes. Y a partir de ahora ustedes van a poder mirarse a la cara y hablar después de lo que charlamos acá. Y tratar, intentar lograr un acuerdo, ¿ok? Este es el tiempo de ustedes, a partir de ahora tienen un minuto, un minuto para definir el tema. Vamos. Tremendo, chicos, ¿se dieron cuenta, no? ¿Cómo hablando a ellas quizás podemos llegar a algún acuerdo? Ojalá existe un acuerdo porque una mascota en una casa es lo más maravilloso que te puede pasar. Probálo si no lo tenés, ¿eh? Si te sentís sola, te sentís solo. O si estás bien también. Es algo hermoso. Te podés sentir acompañado, si te sentís sola. Quizás puede ser la solución de Ignacia de comprenderlo, de reciclar los celos por algo más lindo. Claro. Le cambian el nombre al gato, no lo aceptan. Quizás este sea el comienzo para empezar a entender y reciclar la tristeza en una cuestión tan simple y tan sencilla como aceptar a una mascotita que te puede llenar ese espacio vacío, ¿no? Esto es lo que pasa en este mediodía. Claro. El gato es su necesidad. A veces también las mascotas manifiestan la energía que se siente en la casa. Esa rebeldía pasa también, ¿eh? Ojo, ojo con esa manito. Ojo con esa manito. Me gustó, ¿eh? ¿Está? Cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Levantá el cono del silencio. Ojo con esta manito. Me gustó lo que vi, ¿eh? A ver, Ignacia, llegaste a acá al programa planteando que tu hija te metió un gato sin pedirte permiso. Sí. Llegaste a decir que lo matarías al gato, pero me ilusionó esta manito. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Sí. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Señores, hubo acuerdo en el show de problemas. ¡Qué lindo! ¡El gato sin miedo! ¡El gato se queda! ¡Se queda! ¿Qué acordaron? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Hacía falta una charlita, ¿no? Sí, la verdad que sí, hace mucho que no hubo charlado. ¿Qué acordaron? Porque te movió un poquito esto. Empecé a entender qué importante es una mascota, ¿no? Sí. Sí, sí. Totalmente. Me alegro mucho, de verdad. Bueno, yo la empecé a entender un poco más las cosas que le pasan. Hay que charlar un poquito nada más. Hay que charlar un poco. Gracias, ¿eh? Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Un placer. Gracias. Llévate el gatito, por favor, porque está ahí. Por favor, llévatelo. Gracias. Vayan por allá, ¿eh? Señores, a todos ustedes les digo, Dios mío, qué situación esta, ¿no? Señores, atención, me puse a bailar con la musiquita, no sé qué me pasó. Vaya cuando estoy en la radio, a los 40 también me pongo ahí arriba en la mañana. De 6 a 9. Bueno, escuchéme una cosita. Tengo menos baile. Este problema, este problema, no sé dónde dejé la cintura. ¿Ségueme la busca, chicos, por favor? Atención, a ver, este problema es algo que para los mediodías me parece que calza perfecto. ¿Cuántas veces hemos discutido por lo que vamos a comer en el mediodía? Esto es tremendo. Parece que hay una vecina, que es esa vecina, ¿viste? Que tiene una casa que le quedó grande y termina alquilando habitaciones. Dentro de ese alquiler cayó otra vecina. Ella es vegana, parece, ¿no? Come muy sano. Bueno, pero la otra vecina parece que está loca por la carne. Cocina toda hora, todo el día, deja olor por todos lados. Y vamos a conocer esta situación, la vamos a recibir Alexandra, la vecina que acusa a su inquirina, vendría a ser, de comer todo el día carne y dejar olores asquerosos. Yo no sé qué pasa. Acá estamos, bueno. ¿Cómo te va, Alexandra? Quedate quietita hasta que eso se detenga. Bienvenida, ¿eh? Vení, por favor. ¿Sos vegetariana, vegana, qué sos? Bueno, fui vegana, pero soy vegetariana. Ah, fuiste vegana, ahora sos vegetariana. ¿Qué está pasando? A ver, contame bien. Bueno, yo le alquilé una habitación a una señora, porque estoy buscando un departamento. Le advertí que soy vegetariana. Sí. Debo dos meses ahí. ¿Esto en el contrato de alquiler? No, 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 no. Ningún contrato. Ok. Y bueno, le advertí que soy vegetariana. Y qué pasa, la señora no me respeta, porque todo el tiempo humo, cadáver, sangre, carne. Y bueno, está matando a un animal. Y además no tengo espacio para cocinar ni para poner mis cosas. La heladera está llena de milanesa, de carne. O sea, es lo peor que te puede haber pasado, que te pongan toda esa carne. Digo, al que le gusta la carne dice, qué manjar, qué rico. Pero al que no le gusta, chico, es como que ustedes le digan, no sé, hamburguesa de lentejas. Me dicen, oh, ¿qué es eso? Pero bueno, sí, es como ese mundo que no convive o a veces se porta bien. La quiero conocer a ella, si te parece. Vamos a ver con este problema, qué sé yo. La vamos a recibir a Silvia en este mediodía, la vecina carnívora. La vecina de Cocina Carne a toda hora. ¿Alguno le pasa esto en la...? Ah, ¿cómo te va, Silvia? ¿Cómo estás? Pará, 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 pará un segundo, que se tenga esto que viene rápido. Vení, Silvia, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Vos sos la fanática o la loca de la carne? ¿Cómo es? Vení, por favor, acá. Y sí, me gusta la carne. ¿Te gusta la carne? Me gusta la carne. ¿Cómo es esta batalla diaria que tenés con ella? Sí. Voy a alquilar una habitación y cocinar todo el día. ¿Qué está pasando? Muy denso. ¿Quién es muy denso? La postura de esta señora. ¿Por qué? A ver. Y porque yo he hecho una excepción en alquilarle un cuarto porque no tenía dónde ir. Ah. Entonces, pasa lo que está diciendo, ¿no? Que no nos entendemos. Ella, ¿no le gusta que yo coma carne? ¿Pero vos comes carne a toda hora? Perdón, digo, uno puede comer carne una vez por semana. ¿Cuántas veces por semana más o menos come carne? ¿Cómo es la cosa? En primer lugar, no es que no tenía dónde ir. Hasta buscar un departamento me recomendaron que vaya donde esta señora. Ah, claro. Es ella la que te alquiló la habitación. Claro. Yo pensé, claro, entonces, claro, vos llegaste acá y ella te está cocinando todo el día carne. Y vos decís, por favor. Lo que pasa es que todos los días cocina, hace asados. Yo no puedo invitar a amigas ni a mi novio porque es terrible. Ah, teneno. Pero, pero, vamos a conocer lo que ella cocina. Si les parece bien. A ver, Silvia, vos decime. A ver cómo cocina. Oh, chicos, por Dios. Dios, no, no, no. Echemos la añita al fuego. Me voy a aquel lado porque vos tenés generar impresión. A la gente vegetariana o vegana, vos le ponés carne, de verdad. Esto para vos es todo, ¿no? Es rico, es todo. Esto es el paraíso. Es la puerta del cielo que trae San Pedro. ¿Te gusta la carne? A mí me gusta. Y bueno, mirá lo que es esto. Esto que es un vacío. Esto hacen mis amigos. Ah, mirá. No tengo mucha idea, pero mis amigos cocinan esto cuando vienen algunos días. Y los invitás seguido a que vengan a hacer asaditos todo el tiempo. Sí, eso es eso. Vamos a ver qué más es. Piden al lugar, sí. Pero qué bien la pasada. Mirá lo que es este asadito. Tremendo. A ver qué más es esto. Ah, chanchito. A ver. Esto acá genera mucha polémica, chicos. A ver, esto es muy habitual de Navidad, ¿no? Muchos compran mis chanchitos, ¿sí? Algunos les da impresión. ¿Qué sentís cuando ves esto en la parrilla de ella? ¿Qué sentís? Porque más allá de ser vegetaliana, imagino que tenés una cuestión proteccionista animal o alguna cuestión que te da mucha cuestión o mucha impresión, digo, ver algún animalito así. Así es. ¿Qué sentís cuando ves eso? Bueno, es un cadáver que no hay un amor por un animal. Y además que se está dañando la salud. ¿Cómo la definís a Silvia? La señora es una neurótica insoportable. ¡No! ¡No! Neurótica insoportable. Silvia, ¿vos sos una neurótica insoportable? Perdón, pero yo veo esto, veo carnecita, veo todo esto, qué sé yo. Mirá, la provoleta, mirá que una costillita, veo todo esto. Esta es tu alimentación. ¿Vos sos una neurótica o no? No, para nada. ¿Qué le respondés? Además de esta foto yo no tenía conocimiento porque la ha sacado a espaldas, mira. O sea, vos decís que cuando te descuidaste un poquito la parrilla fue y le mandó foto. Ella es una traidora. Una traidora porque le estoy dando un lugar. O sea, vos sentís que le estás dando una mano. Claro, le estoy dando una mano. Y ella te está clavando un cuchillo por la espalda. Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo la definís? Más allá de ser una traidora. ¿Cómo la definís como persona? Una neurótica. Es una neurótica. Porque la zanahoria, la lechuguita, todo eso lo mata para comerlo. Pregunta, chicos. Anda todo el tiempo con la zanahoria, con el nabo en la mano. La heladera está llena. ¿Cómo? Sí, pero la zanahoria no sangra. Ah, vos te da impresión también el tema de la sangre, ¿no? No, pero este cadáver sangra. Una zanahoria no. Vive. ¿Cómo? Vive la zanahoria. ¿Tiene vida? ¿Cómo vive la zanahoria, chicas? ¿Tiene vida? ¿Cómo tiene vida la zanahoria? La sacás de la tierra. Ah, claro. Bueno, sí, pensé que eran zanahorias que vivían. Dije que, claro. No, no, no. Llegó la zanahoria, chicos. Claro, no. Todas las verduras tienen vida. Claro, y bueno, ¿cómo se la responde? Digo, si todas las verduras tienen vida. Miren dónde nos metimos, chicos, ¿eh? Sí, pero no hay sangre, no hay dolor. Es una verdura, la consumes y es algo sano. Esto es un cadáver. Perdón, chicos. Yo me están diciendo que hay unas pruebas que son difíciles. Y les pido disculpas porque voy a intentar mostrarlas. Yo no sé. Yo confío en la producción en este momento. Me imagino que está todo chequeado. Lo voy a poner. Pero de verdad que, aunque no lo crean, hay dos mundos tremendos. Yo estoy pensando que Gemona, nuestra productora ejecutiva, que también es vegana, y vos llegás a ponerle un bife delante de ella y sale corriendo. No lo puede ver, no lo puede tolerar. De verdad, ¿eh? No lo puede tolerar. Hay gente que no puede ver la carne. Hay gente que, así como traes a Rudito un asado. Como viste, vas pasando así el asadito de obra. Tal cosa. Bueno, hay gente. Y encima está ahora. Con el hambre que tenemos todos. A cualquiera de nosotros nos ponga un asado, es un placer. Pero hay gente que no lo soporta, de verdad. A ver. Yo voy a mostrar unas fotos. Me imagino que trajiste vos. Sí, sí, sí. A ver. ¿Qué es esto? ¿Esto es sangre de la heladera? Claro. ¿Qué es esto? Yo traje mis cosas para guardar la heladera y me encontré con este... O sea, es sucio. Más allá de cocinar, digo... No, no, no es real. Deja todas las... No, no, no. Esto no se puede mostrar. No, no. Esto no se puede mostrar. ¿Qué es lo que pasa? El cuchillo que está ahí, yo tengo que cortar mis verduras. O sea, ah, con ese cuchillo... Claro, tengo que lavarlo bien con... O sea, ¿es sucia ella? Sus amigos, hay que preguntarle a los amiguitos. ¿Quién es el sucio ahí? Esa prueba de la heladera... No la voy a volver a poner porque me parece que es asquerosa. Bueno, esa prueba de la heladera la aplicó ella. ¿Cómo? Esa, una heladera así nunca tengo en la casa. Soy muy limpia. Extremadamente limpia. Vos sos ordenada, no sos sucia. ¿Y ella es la desordenada? No, ella ha puesto esa prueba para traerte las fotos. Bueno, son los amigos. Los amigos de ella hicieron asado con ella. Perdón. ¿Vos tenés muchos amigos que van y hacen asado? O sea, vos no controlás qué es lo que ponen y qué es lo que no ponen. No, no controlo porque ellos se ocupan de todo. Yo pongo la casa. Ah, vos ponés la casa. Claro, y caen tus amigos y te hacen ahí el bife, la entrañita. La heladera, eso nunca estuvo así, la heladera. ¿Cuántas veces a la semana comes carne vos? Y como algún churrasquito, alguna... ¿Todos los días comes carne? No, día por medio. ¿Día por medio comes carne? No, no. ¿También come carne? Come todos los días. ¿Cómo todos los días comes carne? Come todos los días carne. ¿Y a vos qué te genera yo cuando sentís... Y bueno, me genera asco. Aparte que el humo entra a mi habitación. Y aparte no me da lugar para yo poder cocinar. O sea, vos esos días te moriré de hambre. O sea, tengo que estar pidiéndole permiso para poder cocinar. Perdón. No, ella tiene libertad. No, no es verdad. ¿Qué libertad tiene? Tiene libertad de ir a la cocina y hacer lo que ella quiera. Dice que no hay espacio. Dice que está llena de sangre, que está sucia. A ver qué es esto. A ver, a ver. Silvia, me prometiste que no ibas a acercarme. Viene a mis amigas, yo voy a hacer un licuado. Mira, ese es lo asqueroso. Mira. ¡No! No. Ah, le muestra un análisis. ¿Vos no pensás que sufre cuando lo cortás? No, chicos, ya estamos... Silvia, me prometiste que no ibas a acercarme. Viene a mis amigas, yo voy a hacer un licuado. Mira, ese es lo asqueroso. Fuera. A Ecuador le dice. Pará, mirá. Chicos, ahí está la nanana. Lo pueden ver. Acá le dice... Sorry, ¿vos pensás que esto no sufre cuando lo cortás? A ver. Perdón, ¿eh? Perdón, pero... Ludo, vos tuviste verdulería un tiempo. Vení, vení, por favor. Vení, Ludo, vení. Vení, vení. Vos que mandás fruta permanentemente. Vení. Experto. Una nanana, ¿sufre cuando vos lo cortás? Todavía no se demostró, no se comprobó. No se pudo comprobar todavía. Puede ser que en el futuro se sepa, todavía no sabemos. La banana, ponele, ¿sufre cuando vos la cortás? Yo creo que no, pero... No. Creo que no, si tenés hijos. La zanahoria... Si le das... Si la rayás mucho, sufre. Si la... Hay que darle rapidito, viste. Que no se dé cuenta. ¡Está! ¡Está! Es seco, viste. ¡Pá! Viste, la zanahoria que cortaba... Viste, la cabecita. No hay que dudar. Un corte, un corte, seco, sin crueldad. Porque si no, sufre la zanahoria. Como un corderito. Vos un corderito lo tenés que matar de a poco. No. Que no se cuelga. No. Yo no lo hago, no. Yo soy vegano. Dios mío. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Para vos te deja olor a hamburguesa en toda la casa, en todo el departamento. Y vos debes una cosa que para vos es el peor olor del mundo. Es como el chico o a la persona, a la chica que no le gusta olor a pescado. Bueno, pero aparte que dijo que me fuera a mi país. Claro, te dijo que andaste a Ecuador. Y bueno, me parece muy xenofobista. Ah, xenófobo. Y bueno. Vos sos xenófobo. ¿Volviste a tu país? Para nada. ¿No es un comentario medio feo ese chico? Sí, es una frase fuera de lugar. ¿Te equivocaste acá? Me equivoqué ahí. Te calentaste. Me equivoqué porque me calenté. La cocina está impecable. Esa sangre en la heladera me sacó porque no existió nunca. La puso ella a prueba. A ver, a ver, a ver. A ver, yo quiero que me devuelva la plata. Yo le pagué por adelantado. ¿Qué plata, chicos? ¿Qué plata la querían devuerte? Porque yo le pagué dos meses de adelanto y quiero que me la pague. Ah, ¿para vos te estafó? No, no me estafó. Simplemente le pagué por adelantado y no me la quiere devolver. ¿Vos te querés ir y querés ir esa plata? ¿Vos te querés ir del departamento? Sí, sí, yo no aguanto. Ah, chico. ¿Y vos se la vas a devolver la plata? ¿Cuánta plata es? No, no se la voy a devolver la plata. ¿Cuánta plata es? 10.000 pesos. ¿10.000 pesos? Perdón. Compré un lavarropa nuevo para que ella esté cómoda. No, no. Ahí gasté la plata. ¿Qué? Yo voy al lavadero a lavar la ropa. Ay, seguramente. A ver, chicos, vamos a ver lo que dicen las redes sociales. A ver, ¿qué lo parió? Los vegetarianos también matan animales. Para un campo de soja se destruye un bosque o montes con seres vivos. Bueno. A ver, vamos a ver otro. Vamos a ver otro. A ver. Hay que respetar las dos formas de comer, dice Luli. Muy bien. Acá estamos. Yo también soy vegetariana. Mi novio es re de la carne. Sin embargo, hay tolerancia. Es simple. No pasa nada, dice Bárbara. Pero para vos es como una invasión. No es que... O sea, vos lo respetarías si cada tanto comiera un poco de carne. Pero vos sentís que te lo haces de propósito en algún punto. Sí, porque el humo todo el tiempo, ese olor... No, no. Es imbancable. No, no, no. No lo podés averagir. Chica de humo. A ver. Son 10.000 pesos lo que te está pidiendo. ¿Vos se lo devolverías o no? No, compré un lavarropa para que ella esté cómoda. ¿Compraste un lavarropa para que ella esté cómoda? Para que ella esté cómoda y tenga un lavarropa nuevo. No, no es verdad. Es para que los amigos laven la ropa ahí. ¿Cómo tus amigos vienen a lavar la ropa a tu casa? ¿Quiénes son tus amigos? Son unos ocupados. No, eso sí, no, no. ¿Quiénes son tus amigos? Y son amigos de toda la vida. ¿De toda la vida y vienen a lavar la ropa a tu casa? No, vienen a hacer sus asados. ¿Hacen asados? No, reunimos. Se reúnen, pero no lavan ropa. No, no. No lavan ropa. No, no, no. No son esos amigos con derecho a arroz o cenada. Está bastante... ¿Qué? Tocada. ¿Ah, está tocada ella? Sí, está tocada. ¿Inventa cosas? Inventa cosas. O sea, vos decís que cuando huele el olor a carne, se marea. Se marea y me tiene los que no tengo por el suelo. Me la recontra cansada. Pará, pará. Vos sabés que acá estamos en un país donde, perdón, ¿eh? Más del 90% de la población debe consumir carne, chicos. Carne vacuna. Sí, pero te recuerdo que, para que sepas, que yo me hice vegetariana en este país. Ah, acá, llegaste acá. Claro. ¿Y por qué? Menos mal. Y bueno, porque... Menos mal, dice. Me gustó conversar con la gente que sigue la misma ideología mía. Ah, es una ideología para vos. Es un concepto de vida también. Es un concepto de vida. Sí. Ojo, yo respeto que ella prepare carne. Lo que no respeto es que estoy pagando e invade y no puedo hacer nada. Ahora, pará. Perdón, vamos al tema que está generando quilombo, más allá del humo y esas cosas. Son 10 mil pesos. Los zapatos de cuero, preguntale si son vegetarianos. No, es... A ver, vení, vení, vení. No, son de cuero. Vení, 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 vení. No, es cuerina. Son de cuero. Ahí está. Es cuerina, no es cuero. Son de cuero, nena. Son de cuero. No, es cuerina, no es cuero. ¿Puede ser imitación de cuero, cuero? Sí, la cuerina, ¿qué es? Es de vaca, no. ¿La cuerina es de vaca, chicos? Es plástico, dice. Es una catrucha. Es cuero. Para vos es cuero. Es cuero. Ella usa cuero. Además tiene camperas de cuero, cintos de cuero, relojes con cuero, todo cuero. Ahora, perdón, perdón. ¿Entendés? ¿Por qué no...? Perdón, perdón, perdón. Cuando ella empieza a cocinar asado, ¿vos qué haces? ¿Te vas? Y tengo que irme, tengo que ir a un café, estudiar. Sería bueno. A veces tengo que comer fuera. No, sería bueno. Rápidamente. ¿Vos crees que se vaya? Sí. ¿Vos no le querés dar nada de plata? No, no, no. Volvé dinero y además ella no tiene por qué decir lo que yo tengo que comer. Esto, como churrasquitos y todo, porque el médico me lo sugirió. Bueno, chicos, tiene mucha proteína la carne. Ahora, perdón. Perdón, perdón. Ustedes no saben lo que pasa acá, de verdad. Es muy fuerte a veces en el show, el problema es estar en vivo acá, obviamente. Más con un tema tan delicado como este, porque uno empieza a pensar, digo, ¿cuánta gente es vegetariano? No, a mí. Ah, ¿vos? A mí no me gusta mucho la carne. ¿Aún no te gusta mucho la carne? Pero pará, ahora. ¿Genera conflicto de pareja esto que a uno le gusta la carne y a vos no tanto, por ejemplo? Y sí, pero la tolerancia, como decían recién en Twitter, está la clave, ¿no? Ah, mirá qué mensaje profundo. O sea, vos decís que en algún punto decís, se des cada tanto. Decís, un bife no todos los días y no cada tanto. Y sí, por lo menos no invadir el espacio. Pero es justo el reclamo, porque yo no escuché nunca un contrato de alquiler que diga, usted tendrá prohibido no comer carne, si tal cosa no podrá comer este alimento. No hay contrato de alquiler que figure eso, ¿no? No. No se pone el contrato de alquiler. ¿Qué tipo de comida puede hacer y qué tipo de comida no puede hacer? Pero es para la buena convivencia. Ella tiene un problema y ella claramente no lo entiende. Vos decís que quien alquila, en este caso Silvia, debería ser más comprensiva. Y sí, un poco. Ella le está diciendo que tiene un problema, que no puede ir a cocinar nada. Ok. Gracias, Ani. Bueno, sin dudas, a veces no es un tema de charla, a veces es un tema de apertura mental o también abrirse un poquito a decir, tengo ganas de llevarme bien. Porque viste que a veces cuando dos mujeres se cruzan, eso es de temer. Es Chuck Norris y Bruce Willis en una película de acción. Ellos con la mirada se están boxeando, karate puro. No es como el video de ese, el taxista de la trompada, viste, lo vio en el noticiero. No. Es complicado lo que pasa cuando dos mujeres, cuando se dice no hay piel, viste, cuando no hay piel. Ahora, no es que no hay piel. El tema es que acá... Además, además... Sí. Si vos venís de otro país, pedís un cuarto y alquilás un cuarto, tenés que tener tolerancia, ser amable. Ella se levanta mal, se acuesta mal, protesta todo el día y yo no puedo usar mi casa. Pero eso es vos, la que tenés que tener tolerancia también a quien viene. Sí, yo soy muy tolerante. ¿Ella es tolerante? Muy tolerante. No me parece tolerante. Y también yo de buena onda le pagué por adelantado. Claro, te equivocaste. Y más allá de que coma carne, a mí me interesa que me den mi espacio, yo estoy pagando, no estoy de gratis. Claro, no estás de invitada, no sos una prima lejana que cayó, claro. Yo no estoy de gratis. O sea, está bien la tolerancia a lo que dicen, pero la señora no me deja hacer nada y todo el día me levanto con el humo y todo eso. Sole dice, perdón, me equivoqué, acá va este, mirá. Dice, mi hermana es vegana, es lo más insoportable que hay, pero la quiero. Ah, una linda hermana tiene, bueno, acá está. Qué exagerada la señora, yo estaría feliz por encontrar carne, más ahora que está cara. Y dice, je, claro, encima eso se da el gusto, está cara la cosa. Que se vaya a vivir a la India y no joda. No, chicos, estamos locos, ¿cómo van a poner eso? A ver, estamos en Argentina, país de la carne y la verdura, es para acompañar acá en la Argentina. Bueno, a ver, es un pensamiento complicado, ¿no? Estamos en Argentina. A ver, los vegetarianos también matan animales para un campo de sur. Ah, ya lo habíamos leído, ok, perfecto. Bueno, a ver, atención, atención. Porque acá no se trata solamente de decir, es la comida. Hay un problema de convivencia. Si vos lo ampliás un poquito más, se dispara en una hamburguesa, en un bife, en un lomo, en un churrasquito. Acá hay guita de por medio, chicos. O sea, y parece que no hay contacto de alquiler, digo, va a meter un abogado, no va a meter una hamburguesa. Son 10.000 pesos. ¿Sabés lo que son 10.000 pesos? Dame 10.000 pesos en zanahoria, ponele. ¿Te pones una verdulería? Dame 10.000 pesos en lechuga. ¿Te pones una verdulería, más o menos? ¿Sabés lo que es eso? Impresionante. Bueno, no sé, hoy. Ahora, vamos a ver, porque de verdad, quizás pueden compartir, no sé, un poquitito de carne, un poquitito de verdura. Pregunta, ¿cuándo ella cocina verdura? Me encanta la verdura. ¿A vos te gusta la verdura? ¿Y no comparten verdura? Porque ella la debe tener muy clara. No, la tiene toda en la heladera con bolsas de nylon. Pero es que está etiquetada, dice, por ejemplo, Alessandra... Ale, esto es de Ale, no tocar, por favor. Esto es de Ale, no tocar, por favor. ¿Vos tenés así etiquetada la comida? No, falso. ¿Usa marreta con tu comida? ¿Cómo falso? Ella inventa cosas para hacerme quedar mal y para que me vaya. Yo me quiero ir porque me devuelva la plata. ¿Vos te querés ir a Ecuador o te querés ir a otro lado? Yo quiero irme de su casa. Ah, ¿te querés ir a otra casa? Sí, sí. Ahora, ¿vos tenés etiquetada la comida o es mentira eso? No, no es verdad. O sea, no sos a marreta. Si ella viene y te saca una zanahoria, ¿vos la compartís? Yo puse unos brotes de soja y me los tiró a la mierda. Ah, te ríe, unos brotes de soja. ¡No, no, no, pero pará! ¿Vos le tirás la verdura a ella? No, jamás. Bueno, los brotes sí, porque decías que era algo podrido. Bueno, porque los brotes estaban todos marrones. No. Porque tenían olor y los tiré. No tienen olor. Los saqué ahí. El brote de soja. La sangre de la carne tiene olor, los brotes no. A ver, a ver, a ver. Hay una situación que es difícil, chicos, porque es como la pelea. Viste que está el que come el asado, la carne, sobra, la silla, ensalada. El militante de la carne. O alguno, viste, que es tipo como en el campo. Cuchillo en mano, pancito casero. Él exagerado. Pinche con el cuchillo. Listo. Y está el militante de la ensalada, que por lo general es alguien que pone muy bien la mesa. Digo, hay personalidades que se van definiendo por la comida. O sea, acheto, aceite de oliva saborizado, sal con especias. No, bueno, se nota que nuestro sonidista es carnívoro, ¿no? Zanahoria, rúcula, huevo duro, brote de soja, arvejas, rabanito, ¿cómo se llama? Palta, palta, berenjenita, calabaza. Y ahí, eso para vos, vegetariana, es la milanesa con papa frita para ella. Bueno, lo que pasa es que la gente cree que solo comemos lechuga y tomate, no es así. Comemos cereales, semillas. Perdón, chicos, ¿alguna vez probamos la hamburguesa de lentejas, lo rica que es? Bueno, es bueno. Ah, riquísimo. No, 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 es espectacular. Pero para, para, pregunta. Pregunta porque esto también... ¿Saben que se me escapó? ¿Saben que se me escapó algo? Porque uno cuando raya zanahoria, cuando uno lava la lechuga, cuando uno hace una lenteja, o cuando uno tira al horno una calabacita, no genera humo, nada. El tema es que cuando uno hace una hamburguesa a la plancha, de verdad que hay que llamar al 911 para que vengan los bomberos, porque de verdad que es una humareda la que se genera. Es tremenda. Ahora, mirá esto. Te prometiste que no ibas a acercar. Mirá, ahí está. Ahí se ve en detalle prácticamente. El tema del humo. No hay un extractor, ¿no? No, no tiene extractor. No hay nada. O sea, y perdón, no, porque esto es verdad. ¿Vos trabajás? Sí. Perdón, este es un tema... Ay, 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 ay. Con esto seguramente cualquier madre debe haber traumado a cualquier hijo a decirle, hijo, comimos hamburguesa o un asado en casa, cambiate esa ropa que tenés una baranda de humo que es tremenda. El tema es que cuando vos vas a una casa, ¿viste esas casas donde se cocina mucho, como esta casa? Se cocina tanto que vos decís, la baranda que me traje, por Dios. Es como cuando vas a una veterinaria y hay olor a animal. Vas a una pescadería y te traes olor a pescado. Vas a la casa de ella, parece que te traes... ¿Hay olor a frito, a fritanga, a carne todo el día en tu casa? Para nada. ¿Vos decís que en tu ropa no hay olor? No, porque está lejos del cuarto, de los dos, porque es ahí de arriba. ¿En tu ropa hay olor a carne? Por supuesto. O sea, vos quedás a tu trabajo con una baranda, a hamburguesa... Sí, los fines de semana trato de no estar ahí y yo estoy pagando. O sea, hay veces que no has dormido ahí por eso. Claro. O sea, estás tirando la plata. Y sí, no me la quieres devolver. Te vendió humo, para decirlo de alguna forma, ¿no? ¡No! Y aparte, el carnicero va todos los días y yo tengo que pagarle porque dice que le deje la plata. O sea, tengo que ver al carnicero encima y pagarle lo que ella me dice que le pague. ¿Vos le pagás al carnicero? Bueno, porque me dice que deja la plata, que por favor le pague porque ella se va. Ah, encima te lo encarga el carnicero y vos tenés que pagarle al carnicero. Perdón, 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 chicos, perdón. Que te trae la carne cruda, que es... No, 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 el carnicero le deja la carne, pero a veces va solo a cobrar y tengo que pagarle porque ella me deja la plata. Vos tenés que pagarle al carnicero. Sí, porque me dice que le, por favor, hazme la gauchada de pagarle al carnicero. Me da la plata a ella y le tengo que pagar. A ver, esto es un tema y de verdad que genera mucho ruido porque es muy difícil la convivencia. A aquel que no le guste la carne, muchos de ustedes no lo entenderán. Dicen, ¿cómo no le va a gustar la carne? ¿Cómo no va a comer carne? ¿Viste que va a decir? Es increíble, vive el asadito de los domingos. Pero hay gente que prefiere, digo, si se llevaran bien, por ejemplo, podría poner un poquito de carne y un par de verduritas asadas que son espectaculares. Pero para mí está en este tema, por ejemplo, mi caso personal, yo necesito el pescado, no me gusta el pescado. Yo estoy almorzando, por ejemplo, un bife de chorizo, no sé, porque a mí me gusta la carne, con una zanahoria, así, pa, pum, estoy comiendo. Y si me sienta alguien al lado, con una trucha, ponele, un, no sé, qué sé yo, un salmón al roquefort y me puedo parar e irme a la fútbol. Y sí, me voy, porque es dificilísimo. Señores, vamos a cerrar la votación. Ustedes estuvieron llamando por teléfono a ver de qué lado están, si el lado vegetariano o el lado carnívoro. Mirá esto, Alexandra. Alexandra, el 31% está de tu lado. Silvia, el 69% de la gente, el 69% de la gente está de tu lado. Es increíble, es increíble. Lo que está pasando en este programa hoy es increíble. A ver, poneme el gráfico de tu hortas, por favor, de vuelta, porque acá hay que interpretar lo que está pasando. Silvia, el 69% de la gente y casi el 70% está de tu lado, del lado de los que comen carne. ¿Por qué piensas que pasa esto? Es un poco exagerado, ¿no? Pienso. Pero están de tu lado, están a favor. Sí, ya sé. Ah, ah, pensé que lo ibas a criticar. No, no, no. No, 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 no. Sí, a ver, por favor, es como que diga, claro, voy a ser presidente de la nación. No, 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 no. Para mí ustedes exageraron porque, sí, a ver. Me has entendido mal. Es un poco exagerado comer tanta carne, yo no como tanta carne. Ah, ah. Ella ve tanta carne en mi casa porque yo tengo amigos que vienen. Y vienen, claro, y hacen asados, y cocinan. Claro, no sé solo vos. Yo no sé cocinar. ¿No sabés cocinar? No sé cocinar. A ver, perdón, chicos, a ver. Un churrasquito. Acá, más allá de la carne, porque yo respeto y estoy pagando, es que la señora no me quiere devolver la plata porque se compró un lavarropas. Yo me quiero ir. No soy masoquista, me quiero ir. Lo bien que harías. Yo no quiero convertir la vegetación. Lo bien que harías, te dice. Lo bien que harías. Y bueno, devuélveme la plata y listo. No, no hay dinero. ¿Y vos te llevarías el lavarropas? La verdad que no, en esas bajezas no caigo. ¿Vos le ofrecés mi plata? ¿Le ofrecés el lavarropa? Fue el lavarropa que lo compré con la plata que ya dejó. ¿Vos te llevarías un lavarropa? Está cero K. Perdiste, perdiste, perdiste 10 mil pesos. Y quizás te vas con un lavarropa en algún punto, ¿no? ¿No querés, no? No. No querés saber nada. Vení, Alexandra, por favor. Vení, Silvia, por favor. Vamos a ir al cono del silencio. Lugar donde a veces, en este momento, se debate todo. Vení, vamos acá, vamos acá, por favor. Y acá. Un poquito ahí donde está la línea. Que sea lo que Dios quiera, chicos. Bajemos el cono del silencio. Vamos a cortar el micrófono de ustedes. Vení un pasito, por favor, para acá, para adelante. Ahí está, yo te acomodo. Perfecto. Vos estás bárbara. Vamos a cortar el micrófono. ¿Hace cuánto no eran así, cara a cara, no? Viven, se llevan como el tasto, hay que decirlo. En cualquier momento se reparten bifes. Pero así estamos. En este mediodía, bajo el tono del silencio. Y en este minuto. Vamos. ¿Qué hacemos? Es la pregunta, ¿no? Está difícil hoy, Luqui. Está muy... ¿Qué hacemos hoy? Dios mío. Esto es más difícil que el conflicto de manteros hoy, ¿eh? Tremendo lo que está pasando. Soy vegetariana y no me respeta. Negro, el mismo problema con tu mujer. Es lo mismo. A mucha gente le pasa en la casa que... Es la greta de la comida. Hoy pesca uno de los cámaras, me decían lo mismo. ¿Sabes, Nico, que tengo el mismo problema con mi germo? Y bueno, está al borde de la separación. Dice, porque la zanahoria tiene vida, el bife también. Le molestan los olores, no puedo cocinar. El humo entra a su habitación. Y de verdad que se genera una convivencia pésima. El tema es que no son amigas. Se una es la dueña, la otra es la inquilina. Claro, ahí está. Esa es la situación. Hay una tensión tremenda. Ella quiere 10.000 pesos, ¿no? La que está denunciando, Alexandra. Y se le dice, no, yo estoy en lavarropa como mucho. Yo no te pienso dar... ¿Cómo pensá que te voy a dar 10.000 más? No tengo 10.000 pesos. A ver. Vamos a levantar el cono del silencio. Tiempo. A ver. A ver. Alexandra, llegaste acá al programa planteando que... Tenés una vecina o la dueña de esta propiedad que está loca por la carne, vivió y comiendo carne. Vos sos vegetariana, eras vegana. Sí. Y te molesta muchísimo. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Sí. Hubo acuerdo. Pará, pará, pará. ¿Escucharon bien? ¿Hubo acuerdo, señores? Bien. Hoy, no me digas... No me digas que la cuarta vez nos hacemos un asado, todos ahora con verduritas, todo. Es tremendo. No sé si probaron alguna vez el curanto en el sur, en la Patagonia. Se hace... Es asado bajo la tierra. Es muy rico. Y tiene muchas verduritas que se hacen con el vapor. Acá hay mucho curanto. Espectacular. O sea, a ver... Soy flexible. Sof. Sof flexible. Muy flexible. Que lo digas... ¿Qué acordaron? A ver. Acordamos ser tolerantes hasta que me vaya. Por mí, que no me devuelva nada, porque bueno, lo pierdo. Y establecer horarios para poder cocinar. Y hasta poder irme. ¿Y cómo vas a poner? ¿Los miércoles cocina un bife? ¿Vos te vas? No. Tres veces por semana. Acordamos que yo puedo tolerar lo que ella quiera. La cuestión es que respete mi espacio y yo leya hasta que me vaya. ¿Podrías llegar a almorzar juntas? Por ejemplo, vos sos un bifecito y vos sos un... Me encantaría. ¿No es una tartita de verduras, por ejemplo? Que ella es muy reacia. Vos sos reacia. Estoy dispuesta a deponer armas, como se dice. No, 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 no. Es una forma de decir. Ah, ah, ok. Hacer un acuerdo, digamos. Hacer un acuerdo y armas. Un pacto, una tregua. No, no. Es una frase. Termina con un bife, arranca con un bife y se va a dar los tiros. Imagínate, no es tremendo. No, me voy. No, chico. Me voy. Le reviso el cuarto hasta la noche. Me voy en un mes. ¿Te vas en un mes de la casa? Claro. Y no me importa hasta... ¿No te llevas el lavarropas? No, no, no. Dice que está bueno, está a cero kilómetros. Lo puedes publicar, lo vendés y te haces 10 minutos que te vas. Le consigo el dinero. ¿Le vas a conseguir el dinero? Sí. Ah, bueno, ya cambia. Es media como... Como ciclotímica, ¿no? Cambia de opinión. ¿Sos ciclotímica? No, pero cambió de opinión hace un rato. No, no, te lo dije. Yo no me voy a quedar con tu dinero. En el cono se lo dije. Chicos, pongan un subtítulo porque no está en el dinero. Gracias, hermosa. Un placer enorme, gracias por allá. Gracias. ¡Vamos! Un placer enorme, gracias por allá, chicas. Difícil, ¿eh? Ay, ay, ay. Meta bife, meta lomo, ¿eh? Ahí estamos. Señores, ¿quieren venir acá al programa? Comuníquense con nosotros. 521-89004. Ahí en las redes sociales también. Por WhatsApp, mandanos un video. Está Martina recibiendo toda la data. Increíble lo que labura Martu, ¿eh? 1133-03-0550. Hay mucha gente que agarra el celu. Pum, dice así directamente. Nico, tengo un problema con mi vecino. No para de hacer ruidos mientras en la noche hace el amor con su pareja. Quiero ir al programa. Pum. Lo mal de ese número. 1133-03-0550. ¿Tú eres algún problema con alguna mascota, con algo? ¿Algo te está jodiendo? Mandanos el video que lo vamos a recibir por Twitter, por Instagram y por Facebook. Arroba Show Problemas C9. Estamos en todas las redes sociales, como siempre les digo. Me da ganas de abrazarte, de verdad. Te lo digo, ¿eh? Gracias por acompañarnos todos los mediodías. Y siempre cerramos así. Sean felices, el resto son consecuencias. Chau, amigos.